En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca, sensibilidad, en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentana de nota y de anida, que he impresionado por todos tus encantos, según movió mi vida y en mi la inspiración. Por ese cuerpo, por la voz de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro en mi cara. Por esa voz de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar, señorita. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Hola aqu Faithe! Te comparo con una santa mirata, loca prof non morriendo. Te comparo con una santa. ¡Gracias por ver el video! Cos